En este video tutorial hablaremos sobre la tabla de contenido, tabla de ilustraciones y paginación en un documento. Para eso necesitamos un documento de Word. En este caso mi documento se llama práctica. Abrimos el documento y listo. Tenemos el documento en la cual insertaremos nuestra tabla de contenido, tabla de ilustraciones y la paginación. ¿Qué es una tabla de contenido? Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento. La tabla de contenido suele figurar al principio de un libro y es lo primero que miramos cuando queremos saber qué temas tratará. Las tablas de contenidos son muy útiles cuando estamos trabajando con documentos extensos. Ahora bien, deteniendo el concepto de la tabla de contenido, pasamos a cómo insertar una tabla de contenido. Primero debemos identificar cuáles son nuestros temas. Después aplicarles un estilo. Para aplicarle el estilo primero nos vamos a la cestaña inicio, después a estilos. Si queremos un estilo especial, lo podemos crear en estilos donde viene la flechita. Le damos clic allí. Nos vamos a nuevo estilo. Clic. Y ya. Listo. Nos abre una ventana. Acá le podemos poner el nombre. Y acá el formato que nosotros queramos para nuestro título. En este caso yo no ocuparé ningún estilo especial. Así que cierro la ventana. Ocuparé un estilo que ya tiene Word. Que es el título. Este. Un título que ya tiene Word. Le aplico a todos los títulos de mi documento. Selecciono y aplicar. Y ya tengo seleccionado a todos mis títulos de mi documento. Ahora bien. Nos vamos a la pestaña Vista. Vistas de documento. Esquema. Ahora bien. Ahora aplicaremos un nivel a cada tema y a los subtemas. Al tema principal le aplicaremos el nivel 1. Y a los subtemas el nivel 2. Y así sucesivamente. Si el subtema tiene otro subtema le aplicaremos el nivel 3. En este caso. Nada más tenemos dos niveles. Le aplico al primer nivel a mi tema principal. Segundo nivel a mi. A mi segundo subtema. Nivel 2. Aplico a todos mis subtemas. Le aplico al nivel 2. Porque ya no tengo un nivel 3. Nada más tengo hasta el nivel 2. Así que le aplicaré a todos. Y listo. Ya las aplique a todos. Ahora si cerrar Vista esquema. Ya tengo seleccionado a todos mis títulos. Ahora si. Pasamos a insertar la tabla. Le doy un insertar salto de página para que quede una hoja en blanco. Le doy un formato índice. Índice. El título. Y le doy un formato que es Arial Black. Le doy un grande. Centrado. Ahora si. Inserto mi tabla. Me voy a la pestaña referencias. Tabla de contenido. Y le aplico 1. Exacto. Ya tengo mi tabla de contenido. ¿Qué es la tabla de ilustraciones? Una tabla de ilustraciones contiene los títulos de las imágenes que se encuentran en el documento. Una tabla de ilustraciones puede contener o no el número de página en el que se encuentran ubicadas las imágenes. Y puede establecerse un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. La tabla de ilustraciones suele figurar al principio de un libro. Ahora bien. Ese es el concepto de la tabla de ilustraciones. Ahora insertaremos una tabla de ilustraciones. Para eso debemos de tener una hoja en blanco. Como lo dice el concepto. La tabla de ilustraciones aparece siempre al principio de un libro. Después del índice. Entonces acá le vamos a dar un salto de página. Nos vamos a la pestaña insertar. Salto de página. Para que tengamos ya listo una página en blanco. Pero antes de insertar una tabla de ilustraciones. Primero debemos insertar las imágenes en nuestro documento. En este caso insertaremos una imagen al final del último párrafo del tema. Las ocho regiones del estado de Oaxaca. Nos vamos a la pestaña insertar. Imagen. Buscamos en este caso ya me aparece acá la carpeta. Sí. Y buscamos la imagen que queremos insertar. En este caso inserto en este mapa. Ok. Ya se insertó. Nos vamos a ajustar texto. Arriba y abajo para que no se pueda mover. Listo. Va bien. Le podemos aplicar un estilo que nosotros querramos. Con el estilo. Insertaremos otra imagen al final del primer subtema. Insertar. Imagen. Insertamos otra imagen. Esta imagen quedó un poco grande. Así que lo podemos hacer más pequeño. Para que quede en una hoja a la vez. Ok. Ajustar texto. Arriba y abajo. Ve al final del primer parte. Listo. Acá está. Es al final. Igual le podemos agregar este. Un estilo. Cualquier estilo de imagen. Que nosotros. Querramos. Inserto otra imagen. Al final. El segundo subtema. Nos vamos a pestaña. Insertar. Imagen. Y insertamos otra imagen. Igual si está muy grande nuestra imagen. Lo queremos hacer más chiquito. Lo podemos hacer. Exacto. Y ahora sí. Nos vamos a ajustar texto. Arriba y abajo. Vamos a centrar. Listo. Después de que ya insertemos nuestra imagen. Ahora sí. Le vamos a poner nombre. Para ponerle el título a la imagen. Podemos hacerlo desde la pestaña referencias. Insertar título. Y listo. Y listo. Y listo. Pero también. Lo podemos hacer haciendo clic. Derecho. En la imagen. Insertar título. Es más rápido. Pero también se puede hacer desde la pestaña referencias. Y después insertar título. Es lo mismo. De ahí le ponemos nuevo rótulo. Le ponemos imagen. En este caso yo le voy a poner imagen. Pero también se puede poner figura. No sé. Pero en este caso voy a poner imagen. Le doy a aceptar. Y listo. En este caso la imagen se va a llamar Oaxaca y sus ocho regiones. Después le damos a aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestro título de imagen. Y acá le podemos cambiar también el formato que nosotros querramos. Le damos a centrar. Vamos a cambiar la letra. Exacto. Ya tenemos a la primera. Igual le vamos a aplicar el título a la segunda imagen. Aceptar título. Y volviendo. Vamos a poner María Sabina. Aceptar. Y listo. Igual acá le vamos a poner el formato centrado azul. Un tipo de letra. Y variar. Listo. Ya tenemos el título de nuestra segunda imagen. Igual en nuestra tercera imagen. Le damos clic derecho. Insertar título. Se va a llamar Pinotepa. Tepa. La segunda. Después le damos a aceptar. Ya tenemos el título. Igual le vamos a decirle que queremos poner un formato. Igual se puede poner Arial Centrado Azul. Y listo. Ya tenemos los títulos de nuestras imágenes. Ahora sí. Pues vamos a la segunda hoja. Le vamos a poner un título que le vamos a llamar Tabla de Ilustraciones. Se pasa esto que estabas posicionado en la segunda hoja y se pasó hasta la tercera hoja. Entonces nada más se posicionas acá y le das el retroceso. Y listo. Y ahora pero también en esta segunda hoja se pasó el tema de la información. Y entonces le das un salto de página para que quede la tabla de ilustraciones solo en una sola hoja. Le damos Insertar, Salto de Página. Le damos acá el formato al título. En este caso le voy a poner el Arial Centrado y listo. Y ahora sí. Nos vamos a pestaña Referencias. Acá Insertar Tabla de Ilustraciones. Para que si tú quieres que se vea los números de página de la imagen en donde se encuentra. Entonces le quitas acá donde dice Usar Hipervínculos en lugar de Número de Páginas. Le quitas esto para que ya se vea tu número de página. Pero si lo quieres hacer así nada más también se puede. Pero lo mejor es ponerle este el número de página. Y acá le puedes cambiar este lo que es también el carácter de relleno. Que se pueden utilizar estos puntos o las líneas. En este caso utilizaremos las líneas. Y después le damos Aceptar. Y listo. Igual. En este caso se pasó hasta la tercera hoja para que esto. Para que regrese igual. Te posiciones acá. Le das. Este. Suprimir. Después le das Retroceso y Subir. Pero cuando también sube la información. Igual. Es fácil. Te vas a insertar. Salto de página. Y listo. Para que quede la tabla de ilustraciones en una sola hoja. Igual acá le puedes cambiar el tipo de formato en la fuente. Poner otra fuente. Este. Vamos a cambiar el tamaño. También la letra. Que también puede ser este. Otro tipo de letra. Se puede cambiar. Y listo. Ya tenemos insertada nuestra tabla de ilustraciones. Ahora aplicaremos la paginación a nuestro documento. Primero. Primero. Debemos. Identificar. Cuantos tipos de paginaciones. Utilizaremos. En este caso. Solamente voy a utilizar dos paginaciones. Uno para el índice. El otro. Es para toda la información. Entonces. Mi primera sección. Sería. El índice. Y la tabla de ilustraciones. Y mi segunda sección. Ya sería la información. Para poder dividir mi documento en sección. Debo posicionarme en el primer renglón. Donde empieza. El tema principal. De la información. Ya que estoy posicionado. Me voy. A pestaña. Diseño de página. Saltos. Salto de sección. Le doy continua. Y listo. Ya está dividido. Está dividido el documento. En dos secciones. Vamos a checar. Si es cierto. Sección 1. Y sección 2. Sección 2. Todos mis documentos. Serían sección 2. Solamente el índice. Y la tabla de ilustraciones. Sería la sección 1. Sección 1. Y sección 1. Correcto. Al momento de agregar. El pie de página. Para que no. En lo que ponga en la sección. 1. No se repita en la sección 2. Entonces le voy a dar. Vincular al anterior. Exacto. Para que no se vaya. A repetir. Entonces. En la sección 1. Le voy a insertar. En diseño. Está el número de página. Final de página. Le doy. Un momento. Que sería el círculo. Ok. En este caso. Yo no quiero que. Que el pie de página. Aparezca estos números naturales. Que aparezca. En vez de números. El abecedario. En mayúscula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy igual a número de página. Formato del número de página. Y me aparece esta ventana. Formato de los números de página. Le doy formato de número. A ver. Busco a. Acá está. Las letras del abecedario. En mayúscula. Le doy. Pero. Quiero que empiece. La primera página. Empiece en 2. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Le doy. Iniciar en. A es 1. Y B es 2. Exacto. Le doy. Aceptar. Entonces. Vemos que empieza en 2. Exacto. Esta debe ser en 3. C. Exacto. C es igual a 3. A ver. En la sección 2. No se repitió. Exacto. Perfecto. Ahora sí. Le damos el número de página. En esta. Igual. Final de página. Buscamos. El estilo. Es. El círculo. Y le insertamos. Ahora. Pero no quiero que aparezcan los números igual naturales. ¿Qué es? Quiero que aparezcan números romanos. ¿Qué es lo que hago? Igual me voy a número de página. Formato de número de página. Le doy en. Formato de. Números romanos en mayúscula. Está. Y esto debe empezar en. 4. 4. Le doy aceptar. Y listo. Debe aparecer en. 5. 5. 6. Listo. Ya abrigué mi número de página. Solamente que acá. No se ve bien mi. Número de página. ¿Qué es lo que hago? Cerrar encabezado de pie de página. Hago más. Quitar la imagen. Así. Reduzco su tamaño. Y lo subo el titular. Exacto. Para que se vea bien mi. Pie de página. Y listo. Y así es como se inserta. La paginación. En el pie de página. Pero también. Si quiero. Insertar un encabezado. ¿Qué es lo que hago? Es lo mismo. En el pie de página. Es lo mismo. Quiero que nada más. En la información. Aparezca el título. Y ya en el índice. Que no aparece. ¿Qué es lo que hago? Igual. Vincular al anterior. Para que no aparezca. En la otra sección. Y inserto un título. A ver. Voy a insertar. Las ocho regiones. Del estado. De Oaxaca. Igual. Aca le puedo. Cambiar el formato. Inicio. Ya le doy. La cuenta que yo. Que yo quiero. En el centro. Listo. Pero. Si queremos saber. Si aparece nada. Solamente. En la información. Listo. Si aparece. En la información. Listo. De acá no aparece. No aparece. Listo. Y ahora bien. Después. Al modificar. Toda la información. La tabla de contenido. Sigue con números. Naturales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Actualizar mi tabla. Le doy clic derecho. Actualizar tabla. Le doy. No aparece esta ventanita. Le doy aceptar. Y listo. Automáticamente. Mi tabla. Se actualizó. Y hay números romanos. Igual. Lo mismo hago con. La tabla de ilustraciones. Le doy clic derecho. Actualizar campos. Le doy aceptar. Y esto igual. Le aparece con un número número. Y así es como. En este video tutorial. Vimos. Como se insertó una tabla de contenido. Una tabla de ilustraciones. Y como se puede insertar la paginación en un documento. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el video tutorial. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!